El día de hoy vamos a preparar dos sangrías Una de vino blanco y otra de vino tinto Vamos a empezar con la sangría de vino blanco Para esa necesitamos frutas verdes Lo vamos a realizar con kiwi, pera y manzana verde La pera que no esté muy madura sino que esté más bien durita Una botella de vino blanco y un poquito de soja Para iniciar el proceso necesitamos pelar y picar la fruta Ojalá lo hagamos de un tamaño no muy pequeño En cubos aproximadamente de un centímetro cuadrado Que nos queden tronquitos medianos, no muy pequeños A medida que vamos picando la fruta La vamos reservando en una jarra Que después podamos meter a la nevera Es importante retirar bien las semillas Porque así nos puede durar más días la sangría en la nevera Porque las semillas hacen que coja un sabor vinagre Para una botella de vino y que de pronto no nos quede muy dulce Utilizamos más o menos 150 mililitros a 250 mililitros de soda Para que no quede demasiado dulce la sangría Incorporamos la soda a la fruta y luego incorporamos el vino Revolvemos la fruta Y reservamos en la nevera Es importante tener en cuenta que entre más reposada esté la sangría Mejor va a ser su sabor Entonces es bueno reservarla siquiera una hora antes O dos antes de servirla Para la sangría de vino tinto necesitamos manzana roja Uva isabelina Repetimos el proceso Picamos la fruta en cubos no muy pequeños Y la vamos reservando La uva isabela La desprendemos muy bien y le quitamos el tallo La uva la vamos adicionando y algunas las presionamos y las estripamos Para terminar la sangría repetimos el mismo proceso Adicionamos de 100 a 200 mililitros de soda Y adicionamos el vino Revolvemos la fruta Y reservamos la sangría de una a dos horas en la nevera Antes de servir para que su sabor sea mucho mejor A la hora de servir adicionamos un poco de fruta en la copa Y lo servimos Recuerden servirlo frío Es una bebida perfecta para acompañar en un día caluroso Y una buena comida A la lista de cacones Un holder sea Un holder sea Un holder sea Gracias.